El ministro de Defensa se comprometió con aumentar la presencia del ejército en diferentes sectores del departamento del Chocó para garantizar la seguridad de los ciudadanos confinados por enfrentamientos entre grupos ilegales. José Ramón Méndez, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos informa. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, durante su visita al departamento del Chocó, donde se reunió con líderes comunales, al igual que con alcaldes, anunció que en el corregimiento de Charco Largo de Chipí ya hay tropas, según se ha conocido por parte de las autoridades. Que no existe confrontación, que hay una presencia, una acción de fuerzas militares, de manera que estas comunidades podrían retornar. Este hecho permitiría el retorno de estas comunidades a sus territorios, según lo que ha señalado el ministro de Defensa, Hernando Moreno López, RTBC Noticias, Radio Nacional de Colombia, Conectados 24-7.